Todo el mundo va del cuento, que yo me lo pago, yo me lo invento y me parece cosa de carajote, cosa de carajote. Por eso he decidido yo quitarme las migas del bigote y a la luz de Lorenzo yo desayuno, ofrezco una tocha con mermelada. Son las tres de la tarde y no quiero ni acocharme, cariño tú que quieres, quiero invitarte, yo quiero invitarte a un huevo duro y a una rodaja, queré tomate. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, ay cuando mueren los naranos y la sangre se te altera. Y solo quieres quererme y en primavera, ay pero yo no soy pinocho, que corazón tiene de madera.